Primera palabra Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz a fin de pagar con tus penas la deuda de mis pecados y abriste tu divina boca para obtenerme el perdón de la justicia eterna ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada por nuestra salvación concédenos un dolor tan vivo de nuestras culpas que nos haga morir en el seno de tu vicinita misericordia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados Segunda palabra Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados Tercera palabra Mujer, he ahí a tu Hijo, Hijo, he ahí a tu Madre Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz Y olvidando tus sufrimientos, nos dejaste emprender de tu amor A tu misma Madre Santísima Para que por su medio, podamos recurrir confiadamente a ti En nuestras mayores necesidades Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por el interior del martirio De una tan amada Madre De adiva en nuestro corazón la firme esperanza En los infinitos méritos de tu preciosísima sangre Al fin de que podamos evitar la eterna condenación Que tenemos merecida por nuestros pecados Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de nosotros, Señor Ten piedad de nosotros Dios mío, creo en ti Espero en ti Te amo Y me arrepiento De haberte ofendido con mis pecados Cuarta palabra Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Jesús amado Que por amor mío agonizaste en la cruz Y que añadiendo sufrimiento a sufrimiento Además de tantos dolores en el cuerpo Sufriste con infinita paciencia La más penosa aflicción del Espíritu A causa del abandono de tu eterno Padre Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Concédenos la gracia de sufrir con verdadera paciencia Todos los dolores y congojas de nuestra agonía Al fin de que Unidas a las tuyas Nuestras penas Podamos después participar de tu gloria en el paraíso Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de nosotros, Señor Ten piedad de nosotros Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados Quinta palabra Tengo sed Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz Y que no saciado aún con tantos vituperios y sufrimientos Hiciste sufrieros todavía mayores para la salvación de todos los hombres Demostrando así que todo el torrente de tu pasión No es bastante para apagar la sed de tu amoroso corazón Ten piedad de todos los filas agonizantes y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Enciende también un fuego de caridad en nuestro corazón Que lo haga desfallecer con el deseo de unirse a ti por toda la eternidad Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de nosotros, Señor Ten piedad de nosotros Dios mío, creo en ti Espero en ti Te amo y me arrepiento De haberte ofendido con mis pecados Sexta palabra Todo está cumplido Jesús amado Que por amor mío agonizaste en la cruz Y desde esa catedra de verdad Anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestra redención Por la que De hijos de ira y perdición Fuimos hechos hijos de Dios y herederos del cielo Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Despréndenos por completo así del mundo Como de nosotros mismos Y en el momento de nuestra agonía Danos gracia para ofrecerte de corazón el sacrificio de la vida En expiación de nuestros pecados Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que en cumplimiento de tan grande sacrificio aceptaste la voluntad del Eterno Padre, al encomendar en sus manos tu espíritu para enseguida inclinar la cabeza y morir. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, otórganos en nuestra agonía una perfecta conformidad a tu divina voluntad, a fin de que estemos dispuestos a vivir o a morir según sea a ti más agradable. Y que no suspiremos para nada más que por el perfecto cumplimiento de nosotros de tu adorable voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Madre Santísima de los dolores, por el intenso martirio que sufriste al pie de la cruz, durante las tres horas de agonía de Jesús, dígnate en nuestra agonía, así signos a todos los que somos hijos de tus dolores, al fin de que con tu intercesión podamos pasar del lecho de muerte a ser tu corona en el santo paraíso. Amén. De muerte súbita e imprevista. Líbranos, Señor. De las insidias del diablo. Líbranos, Señor. De la muerte eterna. Líbranos, Señor. Oh Dios, que en la muerte doloresísima de tu Hijo, has constituido un ejemplo y un auxilio para la salvación del linaje humano. Concédenos, te rogamos, que en el peligro último de nuestra muerte, merezcamos alcanzar el efecto de tan grande caridad y entrar en la gloria del Tredentor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.